Hola y bienvenido, en este vídeo vamos a aprender a trabajar con crons, con tareas programadas dentro de Amplify Framework utilizando Amazon Watch Services y CloudWatch Todas estas tecnologías son bastante sencillas de utilizar y yo personalmente las utilizo desde hace muchísimo tiempo y en cursos de desarrollo web también las utilizamos y tenemos varios cursos tratando todos estos temas que te pondré al final de este vídeo lo que vamos a intentar hacer es una función que se llaman funciones lambda que se guardan en el servidor de Amazon Watch Services y nosotros las vamos a ejecutar con Node.js, bien, entonces esa función lo que va a hacer es ejecutarse de forma repetida en el tiempo es decir, a las 10 y cuarto todos los días, a las 18 de lunes a viernes, etc. para nuestro caso vamos a hacer que se ejecute cada minuto y que envíe un correo electrónico a MailTrap bien, simplemente vamos a utilizar este servicio de correo que es un servidor de correo falso, ideal para desarrollar y que nos va a ir muy bien para ver cómo llegan los correos electrónicos que estamos enviando aquí los correos los vamos a enviar utilizando NodeMailer, bien, un paquete para Node.js que nos permite hacer el envío de correo de una forma muy sencilla de paso vamos a ver también un tema importante, cómo añadir variables de entorno a una función blanda dentro de Amplify Framework bien, que también es algo súper importante, así que dicho todo esto, vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es tener un proyecto con VivoAmplify, te pongo el enlace en los comentarios de este vídeo donde tienes una introducción a VivoAmplify completamente gratuito en mi canal de YouTube, bien así que dentro de nuestro proyecto, una vez tenemos el proyecto configurado, ejecutamos el comando Amplify Add Function esto va a crear una nueva función, en este caso le tenemos que dar el nombre de nuestra función el nombre amigable que queremos utilizar para este recurso, yo lo voy a llamar Chrome Send Mail Test, bien pulsamos Enter y el nombre de la función lambda, le vamos a dejar exactamente igual, va a utilizar el nombre que le hemos dado antes esto va a crear la función lambda cuando finalicemos este proceso ahora me dice que escojamos el tipo de template que queremos utilizar, aquí tenemos Hello World Function, CRUD y Serverless vamos a utilizar simplemente Hello World y si queremos añadir otros recursos a este proyecto para la función lambda yo le voy a decir que no, no quiero añadir ningún recurso más, si le damos que sí nos va a preguntar si queremos añadir autenticación funciones, acceso a base de datos, etc. Si queremos editar la función lambda ahora, le decimos que sí y nos dice que todo se ha ejecutado satisfactoriamente, ahora tenemos que buscar donde tenemos esto bien, abrimos el proyecto y dentro de nuestro proyecto tenemos el directorio Amplify y dentro de Amplify tenemos el backend, aquí dentro de backend tenemos el directorio Function y yo tengo una función que ya he creado para tener simplemente los datos que voy, el código que voy a utilizar para enviar el correo electrónico y esta es la función que se nos ha creado para que nosotros podamos utilizar para hacer el envío, bien, aquí pasa algo súper importante, este archivo, el archivo CloudFormationTemplate.json tiene, vamos a minimizar la consola, tiene una serie de configuración que nos permite hacer determinadas cosas por ejemplo dentro de resources, lambda function, tenemos environment, aquí podemos definir las variables de entorno que necesitemos para por ejemplo credenciales de correo electrónico, donde yo por ejemplo voy a poner estas credenciales de mailtrap por hacer esto cuando se haga el deploy de la función lambda a los servidores de amazon, a nuestra pila de trabajo se van a configurar estas variables de entorno para nuestra función lambda y luego vamos a poder acceder desde nuestra lambda function haciendo uso de process.env y email server, email user, email password, email pod, bien, así que esto es fantástico para poder tener todas las variables que queramos en nuestra función lambda, por lo tanto ya tenemos configurada una parte ¿Qué más tenemos que hacer ahora? La función ChromeSendMailTest tiene un directorio SRC y aquí existe el archivo package.json vamos a acceder, vamos a ir a amplify, backend, function, vamos a entrar al directorio Chrome y vamos a entrar al directorio test y de aquí al directorio SRC si hacemos un ls vemos que tenemos el archivo package.json y vamos a ejecutar jar add notmailer, bien esto va a instalar notmailer dentro de nuestro proyecto, aquí tenemos notmailer y esto es completamente necesario porque cuando se haga el deploy de esta función a amazon web services amazon no va a subir el directorio de un module sino que lo que va a hacer es buscar las dependencias y después las va a utilizar en el servidor, así que de nuevo una vez lo hemos hecho vamos a salir y nos vamos a quedar donde estábamos, bien, en nuestro proyecto ya que es donde tenemos toda la información para poder hacer posteriormente el deploy de nuestro proyecto, bien, en el archivo index.js donde pasa todo es un archivo completamente vacío, bueno, tiene una función que se exporta, handler, que es la que se utiliza por defecto tiene este nombre y lo que hacemos aquí es tener una función donde tenemos el evento y el contexto y para retornar una respuesta en este caso utilizamos context.down y le pasamos si hay algún error y si no hay ningún error el segundo parámetro conforme todo ha ido bien vamos a modificar este código por lo siguiente lo primero que hacemos es importar notmailer, bien, con un require traemos notmailer que es la librería que hemos instalado seguimos haciendo un export.handler y utilizamos una función pura, date cuenta que no estamos utilizando la sintaxis de flecha ni nada parecido, es una función pura y es súper importante este concepto al momento de trabajar con tareas programadas porque si no puedes tener errores que son un poco molestos y que suenan un poco extraños que ahora te voy a explicar, date cuenta que estamos utilizando, creamos una constante transporter que es notmailer, create transport y le pasamos las credenciales de nuestro correo tenemos el host, tenemos el port y tenemos la autenticación, date cuenta que accedemos a nuestras variables de entorno que es como nosotros las hemos definido en nuestro archivo cloudformation.template.json así que una vez definimos allí las variables, aquí podemos acceder a ellas algo completamente necesario para no tener las variables a pincho directamente en el código cosa que no es nada recomendada, después opciones del correo, de quien lo envía, a quien lo envía el motivo y el html en este caso y finalmente seguimos utilizando una función donde llamando a setmail tenemos el error y tenemos la info, si hay algún error utilizamos el callback, bien, callback es lo que vamos a retornar y fíjate como hacemos un return y aquí también hacemos un return, bien, importante, ¿sabes qué pasa? que cuando trabajamos con tareas programadas en Amazon con CloudWatch, si no hacemos el return de una función de forma correcta Amazon, en este caso CloudWatch, no da por hecho que la función se ha ejecutado correctamente y vuelve a intentar un par de veces más, pasado un minuto, a enviar esta información aunque el correo realmente sí que se haya enviado, así que la forma en la que tienes que escribir tu función debe ser esta, bien, funciones puras y finalmente hacer el return de la información correctamente en este caso utilizando el callback con esto ya lo tendríamos casi todo hecho, ¿qué tenemos que hacer ahora? bueno, ahora tenemos que abrir el terminal y ejecutar el comando amplify push, bien ¿qué va a hacer esto? esto va a detectar que tenemos una nueva función cron send mail test y esta función, aquí la tenemos en create, bien, esta función, le decimos que sí queremos continuar y va a crear esta función además de actualizar esta lo importante aquí es ver cómo se va a crear esta función y lo que va a hacer es, vamos a tener una nueva función lambda que vamos a poder utilizar en nuestro proyecto y más concretamente dentro de CloudWatch una vez ha finalizado y nos dice que todo está ok fíjate que todo esté en verde, que no tengas nada en rojo porque si no puede ser que tengas algún error lo que vamos a hacer es venir a nuestra consola de Amazon y aquí tenemos las funciones lambda y puedes ver que tengo esta que es la que había creado anteriormente y esta que es la que acabamos de crear cron send mail test, bien esta es una función muy sencilla, podemos entrar a revisar un poquito y las funciones que son pequeñas normalmente nos permiten poder ver aquí el código, si son más grandes muchas veces aparecen como un zip pero aquí incluso las podemos editar algo que también está súper bien y si bajamos un poquito más podemos ver que aquí tenemos las variables de entorno que nosotros hemos definido previamente en el archivo de CloudFormation Template bien, en la template de CloudFormation así que también tenlo en cuenta que es súper importante saber controlar y conocer estas funcionalidades ahora que tenemos esta función de momento no se ejecuta sola para que se ejecute de forma periódica utilizando en este caso una función lambda con CloudWatch lo que tenemos que hacer es venir a la sección de CloudWatch podemos buscar aquí CloudWatch una vez estamos dentro de CloudWatch tenemos que venir a las reglas, bien que está dentro de eventos, reglas aquí en reglas vamos a pulsar en crear una regla y vamos a decirle que queremos utilizar una regla de programación bien y le vamos a decir que queremos utilizar una expresión cron venimos a esta URL y cogemos por ejemplo cada 10 minutos de lunes a viernes y copiamos esta regla una vez la hemos copiado volvemos a CloudWatch y la ponemos aquí aquí entonces ya nos aparece cuando se va a ejecutar cada 10 minutos de lunes a viernes en lugar de hacerlo cada 10 minutos le vamos a decir que queremos hacerlo cada minuto y ahora tenemos que pulsar en añadir destino y seleccionar una función lambda vamos a seleccionar la que nosotros hemos puesto para enviar el correo electrónico vamos a configurar los detalles y aquí le vamos a llamar cron send mail test habilitamos y pulsamos en crear la regla con esto la regla se ha creado y aquí puedes ver que ya aparece el reloj conforme se va a estar ejecutando automáticamente lo único que tenemos que hacer ahora es esperar que pase un minuto y ver como empiezan a llegar los correos electrónicos y aquí ahora mismo como podemos ver acaba de llegar el correo conforme este mensaje ha sido enviado desde una tarea programada con CloudWatch bien así que puedes ver que es bastante sencillo hacer esta configuración ya sabemos que en servidores por ejemplo en linux podemos utilizar la herramienta crontab para poder crear tareas programadas pero también tenemos que tener una función como por ejemplo dentro de Laravel podemos hacerlo de una forma bastante sencilla pero depende de donde nos encontramos pues puede ser todo un poco más complejo así que ahora se van a estar enviando todos los correos durante un minuto y si quieres deshabilitar esta funcionalidad simplemente te puedes venir aquí tildas vamos a editar vamos a configurar y destildamos actualizar regla esto lo que va a hacer es que ya no se esté ejecutando y ya no van a estar llegando aquí los correos electrónicos así que recuerda no dejarlo en marcha porque en Amazon por lo que utilizas vas pagando aunque en mínimo tenemos un millón de peticiones al mes si no me equivoco para poder enviar con un coste casi cero así que no es un gasto grande pero sí que hay que tenerlo muy en cuenta bien si quieres seguir trabajando con todo esto aquí tenemos un tutorial donde podemos ver cómo definir variables de entorno en funcionales lambda como hemos visto anteriormente y también cómo hacer muchas más cosas por ejemplo aquí DynamoDB en lambda function cómo acceder a datos de DynamoDB y aquí tenemos tres cursos este sería el primero por el que tendrías que empezar y este es el siguiente para poder tener unas bases mucho más sólidas sobre Amplify Framework con Vue GS y GraphQL y Cognito si te ha gustado te invito a que te suscribas al canal que le des like y que me visites en cursos de desarrollo web un saludo